Entre todos 17 segundos Fíjate que yo haría un corrido que se llamara 17 segundos Así fue todo lo que duró En 17 segundos Un país entero De estar acá y de que Ahora todo el mundo vemos Fórmula 1 A decir Che, ese checo ya ni la fría No, 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 no Hay quienes lo Pues algunos lo, como se llama Ahí lo veo, mira Ahí está, lo justifican Otros le pegan durísimo Y ahí salió Parecía que el carro no traía problemas No hombre, ya ese carro Por abajo Una suspensión trasera Ya no dio Ahí lo vemos, mira, ahí como le pega Un razoncito y vámonos Pero es que se metió muy De milagro no se volteó Por la gran estabilidad Que tienen estos carros Ahí lo vamos a ver de otra toma Son muchas tomas muy buenas Fíjate Ahí va a rebasar Por la izquierda Y... Ahí la curva, aquí está la curva No, se metió ¿Aquí dónde le pega? Se metió mucho el checo Es que lo que él No había rebasado Y dice, sí, él pensó que se iba a frenar el otro Y pues, ¿qué dijo? Eso es una Y dos dijo, si me pongo en punta Ya no la suelto No la suelto Y su llanta trasera Montó la llanta delantera De ese carro Sí No, mira, le pudo hasta el alma Porque pues quería estar en el podio Como diera el lugar No, no, pues era todos queríamos que estuviera en el podio Y se hizo bien Se la jugó y perdió Ni modo Pues es cierto Así decir Porque si hubiera resultado Sí, si resulta Quién sabe qué pasa Hubiera agarrado podio No sé si primer lugar Pero hubiera agarrado podio El podio me hubiera agarrado fácil Que era lo que todo el mundo hubiera querido Pero a los 17 segundos Adiós la esperanza Y ya no hay como que ya se Ya la carrera está bien Pero ya nomás sería ver ganar a Verstappen Que ya sabíamos que iba a ganar Fíjate, en el Foro Sol Nos estaban diciendo la gente de Sonora que fue 50 mil en el Foro Sol Ahora, a lo largo de todo lo que está el circuito ¿Cuánto te gusta? No, no, 150 mil personas 200 mil, no sé, no sé ¿Y cuánto cuesta una entradita ahí? Pues depende Había hasta de 200 mil pesos Ahí donde fueron ciertos personas Yo estoy viendo unas entrevistas Que hicieron ahí algunas radios Y una muy buena que le hicieron ¿Cuánto gastó usted? O sea, ¿de dónde viene? No, vengo de Chihuahua ¿Y cuánto gastó? Pues boletos, aviones 120 mil Y usted, no, pues yo vengo de Querétaro En el carro, las casetas, de la gasolina Yo 25 mil Y no, doctor No, mucho dinero Mucho dinero La nonón Impresionante No, y lo que fue vaciadísimo Tuvo ahora el presidente Le pasaron una foto Donde está un ministro De la Suprema Corte de Justicia Y ahí está Y dijo, vean Donde este Compró un boleto carísimo Y no estaba El presidente manejando en las redes Que el ministro Que cómo era el colmo Y le van sacando a su hijo Con el gobernador Sí De Michoacán A su bebé Saurio Al gabacho Al que tiene casa en Houston Presidente Oye, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Nada, nada Silencio Y pregúntame De los reporteros Si le preguntaron Sobre su hijo De la mañanera No, hombre, no Silence 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 Pero cuáles reporteros Esos no son reporteros Las momias Esas son Chayo Chayros Así les dice No, 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 no